vemos entonces por esta por este lado vemos como el tradicional el aguaje no que en nuestra selva peruana bastante se consume también no se hace la guajina y un sinnúmero de productos de derivados el chupete no los helados entre otras variedades que se pueden hacer de este fruto el aguaje por ejemplo y acá vemos también como compañeros viene trayendo el aguaje justamente también así es como se viene desarrollando esta presentación en estas horas de la tarde en esta oportunidad vemos por ejemplo los pescadores no vemos entonces con la presentación de nuestros pescadores que el día de hoy vienen haciendo su presentación respectiva y el punto de llegada va a ser la plaza de armas no las aguateras y los campesinos que de una u otra forma también vienen haciendo su presentación en esta oportunidad vemos con las diferentes gerencias vienen haciendo su participación el juane que no falta en diferentes épocas del año que normalmente se consumen con mayor cantidad en nuestras fiestas de san juan y definitivamente así es como vemos que hacen la participación de estampas típicas no las diferentes gerencias que tiene la municipalidad provincial de moyobamba entonces así es como se viene desarrollando estas actividades en el marco de los cuatrocientos ochenta y dos aniversario de nuestra ciudad de moyobamba entonces como les habíamos indicado son parte de las actividades de los cuatrocientos ochenta y dos aniversarios de nuestra ciudad acá vemos por ejemplo los leñateros no que normalmente nuestros hermanos que van a la chacra traen su leña justamente y así vemos como normalmente traen la leña no montando en su caballo y así es justamente como nos muestran esta estampa en esta oportunidad no acabemos también como nuestro personaje que traen sus productos la gallina no nuestros hermanos del campo entonces así es como vienen haciendo su presentación en esta oportunidad estamos en vivo en directo a través de las redes sociales de la municipalidad provincial de moyobamba entonces vemos entonces como hacen su participación correspondiente el cazador moyobamba cuatrocientos ochenta y dos años de historia ellos también nos traen su participación el día de hoy y definitivamente no así es como se viene desarrollando otras actividades en el marco de nuestro aniversario de nuestra ciudad de moyobamba no entonces ahí vemos la participación de nuestros compañeros también a través de las diferentes áreas que corresponden también esta oportunidad a continuación también tenemos a la institución educativa ignacia velaz que es de nuestra ciudad de moyobamba con nuestra tradicional pandilla moyobambina que el día de hoy nos vienen a representar los jóvenes estudiantes de esta institución educativa de nuestra ciudad de moyobamba no definitivamente así es como hace su presentación en esta oportunidad las diferentes delegaciones que en la llegada va a ser en lo que es la plaza de armas bueno acá vemos también la participación de nuestros hermanos de la comunidad aguajún presenta también no la institución educativa bilingüe no participando de estas actividades de nuestros cuatrocientos ochenta y dos aniversarios de nuestra ciudad de moyobamba recordemos que el día de hoy es el primer la primera etapa del concurso de danzas y algunas delegaciones que ya van llegando también y están haciendo su presentación en este día de pasacalle recordemos que el concurso de danzas es a partir desde las seis de la tarde y ustedes pueden participar no en esta actividad que se va a llevar a cabo en nuestra plaza de armas y que justamente el en nuestra plaza frente a la municipalidad se va a estar desarrollando entonces vemos con más de su presentación las diferentes delegaciones en esta oportunidad y poco a poco nosotros vamos a transmitir esta primera etapa luego más adelante también vamos a retransmitir nuevamente vemos por ejemplo arte y tradición acción cultural bucacuro que vienen haciendo su presentación también en esta oportunidad que se va a llevar a cabo en nuestra plaza